Hola, hola amigos, buenos días a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, noches Este tutorial es para las personas que no saben usar este tipo de báscula Bueno, de cuanto a tecnología que hay en nuestros tiempos Pues es normal que la báscula digital sea la más modernas, sea la más comunes De hecho, bueno, nadie nace sabiendo, ¿no? Es un ejemplo que les uso Por ejemplo, esta cosa Por ejemplo, estos son kilos, ¿no? Por ejemplo, esta acá son Tres kilos Se mueve esto hacia abajo Y se le echa, ¿no? Así Es lo que dice, se va a pesar, ¿no? Porque vean Cuando esta cosa suba así Es porque ya Tiene los tres Los tres kilos Ahí está Vienen como Como jugó Ahorita que yo Que baje una Una bolsa Ahí está, ya Cambia la cosa, ¿no? Y así es Dejaste su uso No tiene ninguna ciencia Espero que te sirva Este, pues Lo que te enseñe Espero que sea de eso para ti Si Estas empezaron a trabajar No sé En una frontería Ya que se usa bastante allí Era una carretería Ese En los lugares Más comunes Donde Donde se usaba Saludos, saludos Amigos Y ayudense ahí Con Ayúdenme ahí Con la Suscripción Saludos Aquí desde Palenque, Chiapas Saludos